La cintura pelviana está formada por dos huesos coxales que se unen ventralmente en la sínfisis pélvica. Estos huesos, junto con el sacro con el que articulan y con las primeras vértebras caudales, forman un anillo, la pelvis ósea. Cada coxal está formado por tres huesos, ilión, isquión y pubis, que se encuentran fusionados antes de finalizar el crecimiento, y que, en su confluencia, forman el acetábulo, cavidad con la que el coxal articula con la cabeza del fémur. El ilión es el mayor de los tres huesos. Consta de una parte ensanchada craneodorsalmente, el ala, y otra parte más estrecha, de situación caudobentral, el cuerpo. El ala del ilión tiene forma casi triangular en los equidos. Su cara glútea, dorsolateral, especialmente ancha en la parte craneal, sirve para la inserción de los músculos glúteos. Los principales detalles anatómicos de la cara sacropelviana, que se sitúa internamente, son la cara auricular, que articula con el sacro, y la cara ilíaca, para inserciones musculares. El extremo dorso medial del ala forma la tuberosidad sacra, gruesa y rugosa, y el ventrolateral, la tuberosidad coxal, de forma cuadrangular. Ambas están unidas por la cresta ilíaca, que forma el borde craneal del hueso. El cuerpo del ilión es una zona robusta y estrecha, que contribuye a formar el acetábulo. Es surcado por la línea arqueada, que empieza en la cara sacropelviana del ala, cruza el cuerpo, y acaba en el borde craneal del pubis. En ella se encuentra el tubérculo para el músculo psoas menor. El ilión, al unirse al isquión, forma la espina isquiática. Entre ella y la tuberosidad sacra se encuentra la incisura isquiática mayor. El isquión es un hueso plano de situación caudobentral. Para estudiar sus partes, nos sirve de referencia el gran agujero obturado, que el isquión delimita junto con el ilión y el pubis. Lateral al agujero obturado se encuentra el cuerpo del isquión, cuya parte craneal se une al ilión y pubis para formar el acetábulo. En la parte dorsal del cuerpo del isquión está la espina isquiática y la incisura isquiática menor. La rama del isquión se sitúa medial al agujero obturado. Se fusiona cranealmente al pubis y se une a la rama del isquión contralateral. La tabla del isquión es aplanada y está caudal al agujero obturado. En su parte caudolateral se encuentra la tuberosidad isquiática, punto de origen de importantes masas musculares como el bíceps femoral o el semitendinoso. Entre las tuberosidades isquiáticas de ambos lados y formado por el borde caudal de las tablas del isquión se moldea el arco isquiático. El pubis es el hueso más pequeño de los tres que forman el cóxal. Tiene forma de L mayúscula y en él se describe una rama craneal y otra caudal. Su borde craneal es el pecten que contiene la inminencia iliopúbica. En el extremo lateral de la rama craneal se encuentra el cuerpo del pubis que contribuye a formar el acetábulo. El acetábulo es una cavidad formada por los tres huesos en la que se aloja la cabeza del fémur. Tiene una parte articular, la facie es lunata o cara semilunar y otra no articular más profunda para la inserción ligamentosa, la fosa del acetábulo. Los coxales de los rumiantes tienen una forma parecida a la de los équidos, aunque el ilión está menos oblicuo y más paralelo y tiene también la línea glútea más marcada. La espina isquiática es alta y delgada y tiene unas líneas rugosas en su cara lateral. La tuberosidad isquiática tiene tres eminencias y el arco isquiático es estrecho y profundo. Uno de los rasgos más destacados del ilión del perro es que es casi paralelo al plano medio. La cara glútea es cóncava y la sacropelviana casi plana. Las tuberosidades sacra y coxal están modificadas, quedando reducidas a dos espinas dorsales y dos ventrales. Por otra parte, el isquión tiene una forma relativamente sinuosa y la incisura isquiática menor ha prácticamente desaparecido.